Mateicos, todavía. Mateicos, Marecos. Marecos. Cuando venían acá a Marroplata, por favor, esas figuras venían a Marroplata a hacer programas, programas bus, hacían esos programas, vos los tenés que saber, si no te acordes de nadie. Fito Cassini, ¿cómo murió Fito Cassini? En Tandil, olvidado. Un hombre que ha estado acá en Canal 8, ha estado a lo mejor en medios de difusión. Fito Cassini, olvidado allá en Tandil, muerto, que si no lo publican en Facebook, nadie se enteraba. Ayer nos dejó Marcelo Simón, un hombre que sabía, gracias a él yo estoy en el blog Voces de la Patria Grande, con mi trayectoria y 8 discos, que los publicó Marcelo Simón. Son cosas que a esa gente le tenés que agradecer toda la vida, tenés que ser agradecido, tenés que ser agradecido en la vida, eso es lo más importante. Memorarlo, seguir hablando de él y sostenerlo. 82 años tenía. Bueno, esta es causalidad. Sí, sí, sí. Y el otro día falleció Raúl Galán, uno de los mejores cantores de tango que tuvo en la ciudad de Marro Plata, era reportero gráfico del diario Atlántico. Tal cual. ¿Cómo uno empieza a remover la historia, a remover lo que nos deja? Que pasan a otro plano mayor, no nos dejan. Pasan a otro plano, ¿sí? Donde realmente todo se va a volver a encontrar. Seguramente nosotros somos energía y esa es la energía que vos le estás pidiendo al público que mantenga de pie. Y sobre todo también la energía de seguir haciendo lo mismo, de hacer la música para que esa gente no decaiga. Porque ¿sabes cuándo realmente se muere un artista? Cuando nadie más lo recuerda. Esa es la muerte que completamente está en olvido. Ahí. Realmente, realmente. Y eso tiene que haber siempre gente, siempre que evoque a los poetas, a los tradicionalistas, para que... Habiendo una persona que siga esa línea, no murió la persona. No murió la persona. Vos todos los temas que cantaste acá, los reparteciste en todo, porque salimos todos casi cantando. Armando Tejada Gómez. Qué poeta. No, increíble. Por favor. Y César Isela, bueno, un grande también de la música, es el compositor de la obra. Entonces, ¿qué pasa entonces? ¿Nos morimos y qué? Nos morimos. Y... ¿Qué das? ¿Qué das? Yo no creo en eso que se muere y ya no. Yo creo que la... ¿Qué das? ¿Qué das en tus cosas? Si vos eras intérprete, ¿qué das? ¿Qué das? Porque la gente se va a acordar siempre de vos. ¿Viste? Y si un ser querido, aunque que no tenga ningún oficio, ni como cantor, ni que sea ningún artista, va a quedar en el corazón de la gente que lo quiso. Un familiar, si te va a un padre, una madre, y tenés que asumirlo. Tu camino. Tenés que asumirlo. Yo hace poco tiempo, me falleció mi mamá, hace dos años, y para mí no se murió, mi vieja. No. No la pego más. Pero... ¿Viste? Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Hablale a la gente. Tenés el micrófono, tenés una FM a tu disposición, tenés una cámara. Hablale a la gente. Hablale a la gente. Se viene un verano 2023, 2024. Conocés la ciudad de Mar del Plata como nadie, como la palma de tu mano. Conocés el partido de la costa. Sabés lo que es el laburo. Sabés lo que es romperte el lomo. Sabés lo que es dejar una huella. Hablale a la gente. A la gente. A la gente, lo que le pido es que se quiera un poco más. La gente que... Que se quiera. Que se quiera. Que no hablemos siempre criticando a uno, al otro. Si él lo hizo, y si él lo ganó. Y bueno, dejálo que lo gane. El sol sale para todos. Decía José Hernández, el Martín Fierro. Cuando veas a uno ganar, no te metas. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Es verdad. Si a él le salió bien, y bueno, respetalo porque le salió bien. Le salió bien. No, 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 no. No despotriques. No, no, no tengas envidia. La envidia es feísima. Yo nunca te... Mirá que te digo que he conocido tantos cantores, tantos poetas, y ser amigo de muchos famosos, ¿eh? Bueno, tengo envidia a nadie yo. Yo creo en lo mío. Lo que hago yo, y listo. Y con eso humildemente sigo. Y sea, llego a los 50 años haciendo lo mismo. Cantando. Es muy difícil llegar a 50 años, ¿eh? Hay mucha gente que abandona. Si yo te pregunto de los siete pecados capitales, ¿con cuál te quedás? ¿Con cuál te quedás? ¿Eh? Porque los siete pecados capitales, si uno lo puede tomar, no es una crucif... Crucificaciones, ¿se dice? No, su crucifixión. Ahí está. Ahí no me salía la palabra. ¿Con cuál te quedás en los siete pecados?